¡Suscríbete al canal! ¿Y se dan cuenta el nivel de absurdez de los progres? O sea, ¿qué es lo que ellos querían? Yo me imagino que ellos imaginaban que Oppenheimer debía ser reemplazado por una mujer afro y calva. Yo me imagino que algo así es lo que ellos querían para Oppenheimer, ¿no? Que esta de aquí, que el Hada Madrina Calva de Pinocho, hubiera sido el actor de Oppenheimer. Entonces, a ver, viendo estos progres yo creo que realmente es un nivel al cual ellos llegarían. Recordemos chicos que los progres recientemente, con el tema de Blancanieves y los Siete Enanos, resulta que reemplazaron a nada más y nada menos que los Siete Enanos por una mujer afro. Increíble. Entonces, yo me imagino que esa es la diversidad que los progres querían en la película de Oppenheimer. Realmente, objetivamente hablando, yo creo que eso es lo que ellos imaginaban. Y recordemos que a los progres no les importa la historia, no les importa que un acontecimiento vaya acorde a la realidad, sino les importa que vaya acorde a su ideología y a su sesgada visión del mundo. Un ejemplo es Cleopatra. Recordemos que estas personas alteraron la realidad e hicieron a Cleopatra afro, convirtiendo este documental, documental por favor, es un pseudo documental, esta porquería, este insulto a la inteligencia humana, convirtiéndolo en uno de los mayores desastres en toda la historia de Netflix. De hecho, creo que es el producto peor valorado en toda la historia de Netflix en Rotten Tomatoes. Por lo tanto, imagínense nada más. Ahora, básicamente este es el nivel de ridiculez y de absurdismo. Se quejan por la falta de diversidad en una película que narra un suceso histórico. Pues que querían que ocurriera, pero esto no es todo, sino que también están diciendo lo siguiente, atentos. Oppenheimer es criticada por su falta de diversidad. Las mujeres no hablan en los primeros 20 minutos. O sea, ahora aquí sí les molesta, ¿no? Que una película que narra un acontecimiento histórico, les repito, pero noto que el tema de mujeres cuando la gran mayoría de personas que estaban involucradas en ese suceso eran hombres, Oppenheimer es un hombre, pero bueno, les molesta esto, pero de pronto con Barbie, total y completamente felices, ¿no? Barbie, el triunfo de la revuelta rosa contra el patriarcado, y viendo cómo ridiculizan a los hombres, los humillan, los relegan, los mandan a un segundo plano, y bueno, y ahí sí es todo positivo, todo es bueno, hay que acabar con la masculinidad tóxica, pero de pronto aquí, cuando Oppenheimer narra un suceso y acontecimiento histórico, aquí sí es terrible, ¿no? Y ahora aquí nos dicen, una historiadora no vio con buenos ojos que las mujeres y las personas de color no tuvieran una mayor representación en la película de Christopher Nolan. Vale que sí, historiadora. Historiadora, como los mismos historiadores que hicieron la reina Clopatra. Esta absoluta porquería, el mismo nivel de historiadores seguramente. Pero bueno, por cierto, Oppenheimer en la taquilla antes de seguir lleva 271 millones de dólares, y por cierto, se ha confirmado, no sé si aquí ya lo actualizaron, sí, ya está actualizado. Su costo de producción fue de 100 millones de dólares. Por lo tanto, Oppenheimer está a nada de ser una película rentable. Está muy cerca y lo va a conseguir inevitablemente. Es más, ya lo consiguió. Lo que ocurre es que recuerden que la taquilla internacional tarda una semana en actualizarse, es decir, se actualiza cada domingo. Por lo tanto, ahorita estamos viendo la taquilla internacional del pasado domingo y no hemos visto todo lo que ha ocurrido en los otros países del mundo, sino que veremos la actualización hasta este domingo próximo. Por lo tanto, sí, estamos viendo que Oppenheimer seguramente, con total seguridad, 100% garantizado, ya es una película rentable en este preciso instante. Felicidades, ¿no? Pero bueno, chicos, aquí nos dicen. La película que se centra en la vida de Robert Oppenheimer y su grupo de científicos que en 1945 crearon la primera bomba atómica tiene un elenco exclusivamente de hombres y mujeres blancas caucásicas heterosexuales. Y esto indigna a los progres a pesar de que narra un suceso real. O sea, esta es la historia real que quieren que hagan. Que se inventan, les repito, y que este sea Oppenheimer. Yo me imagino que eso es lo que querían, pero vale, vale. Seguimos, ¿no? El estreno de Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan, provocó prácticamente una locura en taquilla y junto con Barbie tuvieron uno de los estrenos más exitosos de toda la historia del cine. Combinados, el dúo incongruente de películas recodó 235 millones de dólares en tan solo un fin de semana, lo que representa la cuarta apertura más vendida en la historia. Mientras Barbie fue producida y dirigida por la feminista Greta Gerwig y contiene fuertes comentarios sobre el feminismo, la interseccionalidad y el patriarcado, que literalmente es el villano de la película. Sí, eso es Barbie. Oppenheimer, un retrato sombrío de tres horas del hombre que construyó la bomba atómica, no busca realizar ningún comentario postmodernista, woke, progre, y simplemente trata de reivindicar al padre de la bomba nuclear. Aquí también dicen, Esto generó un peculiar enojo entre la crítica, compuesta en su mayoría por insufribles wokes, progres, que destacaron que el ambicioso proyecto de Christopher Nolan tiene un problema en la falta de diversidad de su elenco. ¿Qué es lo que quieren chicos? Quieren que esta película de Oppenheimer, a pesar de ser maravillosa, a pesar de ser una fuerte película y un gran candidato al Oscar, quieren bajarla. No quieren que esta película sea nominada, eso se los garantizo. Quieren evitar que esta película esté presente en los Oscars y quieren evitar a toda costa que se lleven premios, porque tiene posibilidades de llevarse muchísimos premios. Película que retrata a hombres blancos heterosexuales. Increíble. Pero bueno, ahora, aquí nos dicen, Claramente una película que retrata la historia de un grupo de científicos durante la década del 40, apadrinados por el gobierno de los Estados Unidos en una era previa a la desegregación, no debería tener personajes principales, mujeres, afros, miembros de la comunidad LGBT u otras minorías. Claro, porque les repito, estamos hablando de un acontecimiento histórico en un contexto bastante particular. Es normal que no haya minorías aquí. Ahora, nos dicen, y afortunadamente Nolan no se quebró ante Hollywood y no le cambió el género, ni la raza, ni la sexualidad, a ni un solo personaje en su impresionante película del género histórico. Tampoco oculta ni trata de engrandecer el pasado o comunista de Oppenheimer. Vale, esto es muy bueno. Incluso, se le critica que personajes de la vida real como Robert Oppenheimer y Albert Einstein, ambos de origen judío, son interpretados en la película por personas que no lo son. Por algo eres un actor, porque interpretas a una persona que no necesariamente eres en la vida real. Así de simple y sencillo. Pero bueno, aquí podemos ver que el artículo nos dice lo siguiente. La doctora en historia, Tanya Roth, quien se ha especializado en historia estadounidense y en la historia de las mujeres, es decir, seguramente estará especializada en puras mentiras, dijo lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Dato curioso, ninguna mujer habla hasta los 20 minutos de Oppenheimer y luego en un minuto hay una escena del delicioso. Para agregar a esto, no aparecen personas de color durante al menos 30 minutos y creo que hay dos hombres afros en toda la película. Estas fueron las palabras de esta mujer que tiene sus pronombres en su nombre de Twitter. Ya se pueden imaginar qué clase de personaje es y cuál es su ideología política. Pero bueno, aquí podemos ver que dicen de acuerdo con Daily Mail, estas fueron algunas de las respuestas que recibió el tuit. No importa siempre que sea lo más históricamente preciso posible, dado el medio interesante, entretenido, me mantenga enganchado. Es decir, que lo que importa es que esto sea entretenido y que te mantenga enganchado, ¿vale? Cualquiera que diga dato curioso, en realidad nunca está diciendo nada curioso y siempre es molesto. Esta es una película histórica, claro, esta es una película, chicos, que relata un hecho histórico. ¿Cómo me vas a hablar de representación? ¿De qué estás hablando? Pero bueno, ahora aquí también dicen, ¿deberían haber cambiado la historia para ser la más inclusiva para tus sentimientos? Ese es el epítome de lo que está mal en este momento. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Claro. Entonces, chicos, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Pero no se acaba aquí. Resulta que nosotros sabemos que el próximo año los Oscars se van a poner súper inclusivos y van a llevar la inclusión forzada a un nuevo nivel. Y básicamente podemos ver que a partir del 2025 las películas deberán cumplir con cuatro categorías para poder ser elegibles para la nominación a Mejor Película. Atentos que esto es una locura. Categoría número 1 Representación en pantalla El actor del personaje principal o por lo menos una cantidad de los actores de los personajes secundarios deben pertenecer a una minoría. Increíble. Representación en la dirección El director o por lo menos una cantidad de sus asistentes deben pertenecer a una minoría. Apartado número C Representación en la producción La productora que financia la película tiene que tener o debe tener por lo menos una cantidad de empleados que pertenezcan a una minoría. Representación en el marketing Los equipos que se encarguen de crear el trailer o el poster deben tener por lo menos una cantidad de empleados que pertenezcan a una minoría. O sea, un sinsentido absoluto. Obviamente aquí ya no están contratando a personas por su calidad de trabajo sino por su diversidad lo cual siempre nos lleva a perder calidad y a más fracasos progres. Chicos, recordemos que al final no importa esto del progresismo del boquismo ni siquiera importan los Oscars. Lo único realmente importante es la pasta es cuánto generas en taquilla. Les voy a poner un ejemplo de una película que fue rechazada el año pasado pero que fue la verdadera ganadora a mejor película animada. Esta es la verdadera ganadora. No Pinocho. Minions Nace un Villano es la verdadera ganadora. No es necesariamente la mejor película pero tiene una cosa muy importante. Ganó en lo que realmente importa. Lo único realmente relevante en la industria en la recaudación. 939 millones de dólares. Esta fue la verdadera película ganadora el año pasado en cuanto a recaudación que es lo único que importa. No la nominaron ni siquiera. Recordemos que estuvo Pinocho de Netflix. Recordemos que estuvo El Gato con Botas El Último Deseo. Recordemos que estuvo Marcel de esa película de A24 buenísima. Recordemos que incluso estuvo Turning Red de Disney pero a ver Turning Red se estrenó en Disney Plus y costó 175 millones de dólares y nunca le regresó la inversión. Es decir es una película que fue dinero tirado a la basura. ¿Todo para qué? Para ser nominada al Oscar. No sirve de nada. Tú lo que quieres es generar ingresos. Entonces la única clave está aquí. Por lo tanto da igual si a Oppenheimer la nominan lo único que realmente importaba era ganar en la taquilla era ganar en la recaudación y esta película lo está consiguiendo. Con 100 millones de costo de producción yo les puedo garantizar que esta película ya es rentable. A pesar de que ha multiplicado 2.3 veces cuando necesita 2.5 no olviden que le falta que se actualice la taquilla internacional. Por lo tanto con total seguridad Oppenheimer a estas alturas es una película rentable. Damas y caballeros espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Uf háganme saber por favor que opinan en la caja de comentarios que locura atacando Oppenheimer por supuesta falta de diversidad progres siendo progres sorprendidos a estas alturas yo creo que ya ninguno de nosotros lo está. Damas y caballeros muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.